Es coordinadora y gestora de proyectos turísticos, comunitarios y lingüísticos, entre ellos los proyectos turismo lingüístico y turismo AYU en la región Uru-Chipaya. Es investigadora y docente y actualmente es la responsable de turismo y comunicación del gobierno autónomo municipal de Torotoro. Muchas gracias, Tami, por darnos su presentación y compartir sus conocimientos. Adelante, por favor. Hola, Melissa. ¿Cómo está, Flora, en escucharme? Sí, perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Un gusto saludarlos al equipo de la FECOBOL, al JAP7, al gobierno autónomo municipal de Cochabamba. Es un gusto para mí poder compartir, en este caso, lo que es la situación del turismo actual en el municipio de Torotoro. Saludar también a todos los presentes. Muchas gracias por participar también en esta ocasión de este webinar. Voy a tratar de compartirles la pantalla, por favor. Me indicas, Melissa, si es que logran verla. Ahora sí, ¿logramos verla, Melissa? Está en proceso. Que Torotoro es un destino turístico el cual se mueve principalmente económicamente por el tema del turismo. Es importante, creo, recalcar también que dentro del municipio de Torotoro existen siete distritos. Voy a volver a la de atrás, perdón. Perdón. Ahora sí, tenemos siete distritos. Cada distrito tiene sus subcentrales y al mismo tiempo sus comunidades. También dentro del municipio contamos con el área protegida, que es el Parque Nacional Torotoro, que es el que está resaltado justamente con verde. El Parque Nacional Torotoro es administrado por el CERNAP, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia. Entonces, nosotros trabajamos como municipio conjuntamente con ellos para poder también dinamizar toda la actividad turística dentro del municipio. Actualmente, contamos con la certificación de destino turístico sostenible, que ha sido otorgado por la Biosphere, que es una institución certificadora de destinos turísticos sostenibles a nivel mundial. No somos el primer destino turístico sostenible en Sudamérica, conjuntamente con Rurren Navaque, que han debido ver que recientemente también se les ha entregado la certificación de destino turístico sostenible. Y pues ha sido todo un proceso lograr esta certificación. Esta certificación se la ha logrado tomando en cuenta estos cuatro pilares fundamentales, el ambiental, el social, el económico, el cultural. Es por eso que también es importante el trabajo que realiza el Parque Nacional Torotoro dentro del municipio, cuidando siempre el tema medioambiental, el tema de cambio climático. En cuanto al tema social, tenemos mucho cuidado y hacemos mucha énfasis en el trabajo de las comunidades. En general, en Torotoro se tiene una dinámica comunitaria muy interesante. Es por eso también que se dinamiza lo económico, gracias a toda esta actividad turística, toda esta transversalización de estos pilares fundamentales. Es por eso que se logra la dinamización económica y es por eso también que ahora la sostenibilidad del municipio de Torotoro está en riesgo. Es así que ante el COVID-19 y la coyuntura actual se ven diferentes impactos. Impactos ambientales positivos, es importante resaltar esto, ya que no existe la visita de turistas actualmente. Se ha cerrado el Parque Nacional Torotoro, entonces es importante mencionarlo. Es un respiro también para nuestras áreas protegidas, para los espacios naturales que tenemos en nuestro municipio. Los guardaparques comentaban que sí hay bastantes mejorías a nivel medioambiental y creo que es importante resaltarlo también. Sin embargo, ¿qué pasa con el aspecto socioeconómico? Es acá donde nos pega fuerte el tema del coronavirus, es acá donde tenemos serios problemas a nivel económico y es acá donde está en riesgo la sostenibilidad del municipio. Como les comentaba, la dinámica de Torotoro es principalmente comunitaria. Entonces, ¿qué pasa? Los jóvenes, las mujeres, las familias que hacen que se dinamice toda la actividad turística dentro de Torotoro, entonces no tienen ingresos económicos, no tienen otras alternativas porque ellos se dedican netamente al turismo. Entonces, es acá donde la sostenibilidad del municipio está en un delicado riesgo. Para que tengan una idea, acá les lanzo un poquito datos numéricos. La planta turística afectada. En cuanto a guías comunitarios, dentro de la asociación de guías de turismo, que son jóvenes de las diferentes comunidades de Torotoro, están 118 afiliados, los 118 afectados. En cuanto a la planta hotelera, tenemos la asociación de hospedajes. También tenemos hoteles que están fuera de la asociación, haciendo un total aproximado de 25 hospedajes que también están siendo afectados. En transporte, tenemos cuatro sindicatos de transportes. Haciendo una suma, son más o menos 350 afiliados estos cuatro sindicatos, que también han sido fuertemente afectados. En cuanto a la asociación de comerciantes del mercado, 34 afectados. Y tenemos ocho emprendimientos comunitarios en las diferentes comunidades de Torotoro, que también han sido muy fuertemente afectados. Quiero resaltar acá también que estos no son simplemente números, sino representan a familias del municipio de Torotoro, de comunidades aledañas, que son fuertemente afectados por este tema. Para hacer un cálculo más o menos del tema de visitantes, también se tiene un estimado, algunas proyecciones para que puedan ver el impacto. Entre el año 2018 y 2019, más o menos el tope ha sido de 23,457 visitantes por año. Las estimaciones para este año eran superar el número de visitantes y llegar más o menos a 23,699. Sin embargo, con el cierre del parque, el mes de marzo ha sufrido una disminución de visitantes de un 82%. Solamente en marzo, eso hay que recalcarlo. Esto quiere decir que en abril estamos con cero visitantes, ¿no? Esto es una pérdida económica grande también para el Parque Nacional Torotoro. Ante esta realidad, ante esta situación, nos toca como municipio y también tomando en cuenta al Parque Nacional, tomar estrategias, no proponer estrategias. Es en este sentido que estamos asumiendo y estamos proponiendo algunas estrategias. Entre ellas, una de las más importantes, creo yo, analizar al nuevo turista, ¿no? Es coordinadora y gestora de proyectos turísticos, comunitarios y lingüísticos, entre ellos los proyectos turismo lingüístico y turismo ayu en la región Uruchipaya. Es investigadora y docente y actualmente es la responsable de turismo y comunicación del gobierno autónomo municipal de Torotoro. Muchas gracias, Tamiya, por darnos su presentación y compartir sus conocimientos. Adelante, por favor. Hola, Melissa. ¿Cómo está, Flora, de escucharme? Sí, perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Un gusto saludarlos al equipo de la FECOBOL, al JAB7, al gobierno autónomo municipal de Cochabamba. Es un gusto para mí poder compartir, en este caso, lo que es la situación, el turismo actual en el municipio de Torotoro. Saludar también a todos los presentes. Muchas gracias por participar también en esta ocasión de este webinar. Voy a tratar de compartirles la pantalla, por favor. ¿Me indicas, Melissa, si es que logran verla? Ahora sí, ¿logran verla, Melissa? Está en proceso. Que Torotoro es un destino turístico, el cual se mueve principalmente económicamente por el tema del turismo. Es importante, creo, recalcar también que dentro del municipio de Torotoro existen siete distritos. Voy a volver a la de atrás, perdón. Ahora sí, tenemos siete distritos. Cada distrito tiene sus subcentrales y al mismo tiempo sus comunidades. También dentro del municipio contamos con el área protegida, que es el Parque Nacional Torotoro, que es el que está resaltado justamente con verde. El Parque Nacional Torotoro es administrado por el CERNAP, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia. Entonces, nosotros trabajamos como municipio conjuntamente con ellos para poder también dinamizar toda la actividad turística dentro del municipio. Actualmente, contamos con la certificación de destino turístico sostenible que ha sido otorgado por la Biosphere, que es una institución certificadora de destinos turísticos sostenibles a nivel mundial. No somos el primer destino turístico sostenible en Sudamérica, conjuntamente con Rurgen Navaque, que han debido ver que recientemente también se les ha entregado la certificación de destino turístico sostenible. Y pues ha sido todo un proceso lograr esta certificación. Esta certificación se la ha logrado tomando en cuenta estos cuatro pilares fundamentales, el ambiental, el social, el económico, el cultural. Es por eso que también es importante el trabajo que realiza el Parque Nacional Torotoro dentro del municipio, cuidando siempre el tema medioambiental, el tema de cambio climático. En cuanto al tema social, tenemos mucho cuidado y hacemos mucha énfasis en el trabajo de las comunidades.